Yo era pelado con la actuación, ¿no? Si no, su mamá se muere. ¿Me mandó a llamar? Sí. ¿Qué quiere? Es que estaba hablando con su mamá y le dije unas cosas que yo no le había dicho a usted. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Ay, Hernán Darío, hable. Le quiero pedir perdón por lo que leí ahorita. ¿Y ya? No. ¿Qué más? Es que... Ay, hable. Ya a usted le dije que Catalina era más bonita. No me lo tenía que repetir más, ¿sí? Que eso no es verdad. ¿Qué? Que eso no es verdad. Me lo juro, Hernán Darío. Sí. Y... Estén más bonita que Catalina. Ay... No. 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 No.